Abbi Boy 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 Lo cambié de canal Abbi Boy 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 Que soy la vara del rap por los siglos de los siglos Galileo Galilei lo predijo Que soy la vara del rap por los siglos de los siglos Galileo Galilei lo predijo Lo cambié de canal Los cambié de canal, los cambié de, los cambié de, los cambié de canal, los cambié de canal, los cambié de canal, los cambié de, los cambié de, los cambié de, los cambié de, los cambié de canal. Dominicano neto, represento hasta el tope, no cojo cotorre de nadie, aquí yo soy la inteligencia. Viendo paso a paso hasta la audiencia, hice la diligencia, ahora como chino otra potencia. Tienen que darme banda y es real, la gente se pregunta por qué el chamacito no está viral. No cambié de canal, ven que te voy a contestar, muchos tienen miedo del que raro vaya a ejecutar. Y por eso que está el bobo, no quieren darme apoyo, no estoy hablando mentira, mira la movie del doyo. El que está arriba nunca se acuerda del que está abajo, yo vine a dar un mensaje, no se coman todo el pollo. Que soy la vara del rap por los siglos de los siglos, Galileo Galilei lo predijo. Que soy la vara del rap por los siglos de los siglos. Galileo Galilei lo predijo. Los cambié de canal, los cambié de canal. Mientras me sigan bloqueando seguiré escupiendo rimas Yo noto el pegado pero me siento en la cima Veo mi futuro algo bueno se aproxima No temes de prima mierda porque subestima Ando por lo mío encima desde que yo me levanto El que está con dos letras ploma solo santo Yo no soy artista yo no canto Yo soy el trate-retres donde llego mi respeto pronto Haciendo mi movida así callao como los rusos Yo estoy de abuso, tú confuso, salta del medio pitufo Tu cerebro con el tiempo se confuso, tú sigues siendo iluso El que no hay donde Dios nos puso Muy adelantao como los lunakis No me van a llegar ni que hagan conexiones con los nazis Pa' tu categoría soy versatil Tú has visto culo pero el tuyo pero tú en verdad no has visto un panty Ey, pa' los demagogos baje anti Mi movie de terror la de ustedes de Sankin' Panky Represento como Rochi y el Happy Prendo uno y sigo happy Lo también es carnal, lo también es carnal Los cambienes, los cambienes, los cambienes, carnal Los cambienes, los cambienes, al nada Los cambienes, los cambienes, los cambienes, al nada Los cambienes, los cambienes, al nada Los cambienes, al allá Los cambienes, los cambienes, al nada El del planeta nuevo Morfa Music Galileo Galilei lo predijo JNL Identity El Movimiento Paralelo Kichu El movimiento del New Jersey Personal Exit Night Cuando calles, yo, a lo que queda un flow Yo, I'll be boy, boy, boy